El coronel rasga el sobre y lee con su habitual gesto inexpresivo, se pone de pie, va hacia la ventana y rompe la nota en pedacitos mientras se hace oír por el soldado. En tiempos de los romanos cuando un mensajero traía malas noticias era costumbre pasarlo por las armas. Usted ha leído algo de historia? Se vuelve hacia el soldado con una sonrisa interrojante. No, mi coronel, pero sí sé leer cartas, responde el mensajero sacando su pistola. Esto fue Abecedario de Juan Armando Eple, escritor chileno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.